Nos descuidamos y se nota el hilo de lo que estamos hablando. Acabo que Dios no se va a ir si te llamo la atención. Se puede ir si no te la llamo. Estás en medio de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Y sabes una cosa, a veces estamos buscando consejo donde no debemos. Tú que estás teniendo problemas en el matrimonio y vas y pides consejo con una mujer divorciada y te va a decir divorcia a ti. Se vive de por sola, angos. Si el matrimonio no funcionara, Dios no lo hubiera establecido. Pero el matrimonio no lo estableció el hombre, lo estableció Dios. Porque dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y hay mujeres que no pudieron mantener su matrimonio, pero son profetas del diablo. Profetas del infierno. Traen un desorden en su casa, pero andan queriendo imponer manos dentro de la iglesia. Alaba, 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 alaba. Y son rebeldes con el pastor, porque Dios les habla directamente a ellas. Y les habla un pergamino. Y yo les voy a decir, pásame la receta, porque con batalla yo oigo una palabra, no oigo dos de Dios, yo oigo una. Y puedo oír dos, pero más de dos, ya hay chiste. Y te dicen que Dios les habló toda la noche. Y lo peor del paso es que, como pecado de adivinación y obstinación en la rebelión, entonces ellas se rebelan contra todo lo que es autoridad. Porque Jezabel significa sin marido, sin autoridad. Que se quieren mandar solas. Y si tienen nombre, lo traen ahí todo mantilón, pegado a las faldillas. Yo digo que tengo como un acuerdo con mi esposa. Y la oigo. Y hay algunos que están como acá. No oíen la voz del profeta, pero sí la voz de su vieja. Oh, no avanzo, gota. No oíen la voz profética, pero la voz de su mujer la oía todos los días. Escucha esto que te voy a decir. Se rebelan contra la autoridad, Dios les habla a ellas y viene un espíritu de adivinación. Porque como pecado de adivinación y obstinación es la rebelión. Y ya ellas se empiezan a profetizar. Y hay gente que no tiene discernimiento. No deje. Existe una mujer que no tiene marido, que no tiene autoridad, que no está sujeta a los pastores, que no está aprobada por los pastores, llega a tu casa y que te ponga las manos y que te eche tanta basura en tu casa. Porque cada vez que permites eso, algo nuevo y malo entra a tu vida. Aleluya. En este no voy a decir a quien trenó, porque tú y yo somos amigas. Ten cuidado de esas. Que te dicen, en este no voy a decir a Kira. No te lo quise decir, pero cómo no. Traía toda la intención de decírtelo. Solo te lo quiso su alzar. Alabe que todavía Dios está aquí. Y a ella le adivinó a otra mujer. Y es que me dijo todo. Y esta se lo dice a otra. Y ahí va la cadena. Ella anda en una bola de chivas locas juntas. Juntándose escondidas del pastor en las casas. Torciendo la doctrina. Que no les gusta como predica el pastor. Que porque él es muy despacito. Que porque él es muy esto. Que porque él es muy a todo. Y tú te empiezas a endulzar el oído. Y ya cuando llegas ves al pastor con cara de diablo. Aunque la tenga. Porque ya te distorsionaron la imagen del pastor. Yo prohíbo que alguien que venga a mí me quiera hablar mal de otro pastor. Si no es para ayudarlo. No es para fregarlo. Hay gente consultando donde no debe. Consulta a otro joven. Que se salió en rebeldía de su casa. Y te dice vente vamos a hacer roaming. ¿Y sabe lo que es eso? Vamos a hacer roaming. ¿Y sabe lo que es eso? Es decir vamos a rentar un cuarto. Y lo vamos a pagar entre los dos. O entre los tres y entre los cuatro. Y ahora muchos jóvenes viven en cuartos haciendo roaming. ¿Han oído de esto o no? Por rebelarse a la casa. Por rebelarse al padre. Por rebelarse a la autoridad. Pero un joven que tiene a Dios. Que está lleno de Dios. Que está ungido por Dios. Que está poseído por Dios. Que está dominado por Dios. Que está a la presencia de Dios. Con él sabes que él te va a decir. Ve y pídeme perdón a tu padre. Porque dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien en la vida. Y seas de la vida. Sobre la faz de la tierra. Y todo lo que emprendas te salga bien. ¿De lo que va a decir? No pero es que mi mamá es una bruja. La Biblia no dice que si es bruja o no la honres. Solo porque es tu madre merece honra. Es que mi mamá es borracho. Aunque sea borracho honralo. ¿Dónde estás pidiendo consejo? ¿A dónde estás poniendo a Dios? ¿En qué lugar? Hay otros que les gusta ver a Walter Mercado. Y a otros. Dependía para dormir. Me voy a ver parres de sufrir. Le vamos a dar la bendita. El mando sagrado. Mande su dinero. Quítame la cuenta. Aquí le vamos a quitar la depresión. Y le vamos a quitar toda la dolencia. Y ahí están embebecidos con los de parres de sufrir. Y a otros les gusta ver esas cosas del Virgo de Géminis. Y te dicen Géminis. Y tú vas a ver en qué fecha has nacido. Va a llegar a tu casa a tocar el amor de tu vida. Y llega el de la copa en el siguiente día. Y llega el cobrador a tocarte la puerta. ¿Dónde estás pidiendo consejo? ¿A quién estás consultando en los momentos difíciles? David se equivocó. Yo recuerdo una mujer. Que se vio metida en un tremendo proceso. Y fue y buscó al profeta. ¿A quién fue a buscar? Y le dijo, profeta. Amén, amor. El diablo está bien enojado conmigo. Y ha venido para quitarme a mis hijos. Y mi marido te sirvió. Le sirvió a Dios. Y el profeta le da un consejo. Le dijo, ven, ciérrate en tu casa con tus hijos. En pocas palabras, busca a Dios en el secreto. Y manda a pedir por toda la provincia vasijas. Muchas, no pocas. Y con ese poco aceite que tú crees tener. Muchas mujeres que están aquí sentadas no se animan a hacer nada. Porque creen que no tienen nada de Dios. Pero yo vengo a decirte que tú tienes mucho de Dios. Y aunque la gente te juzgue de loca. De exagerada. Y aunque la gente no te entienda. En tus manos hay aceite. Para sanar enfermos. Para cambiar vidas. Para transformar corazones. Dice el Señor. Prepárate. Dice el Señor. Prepárate. Porque la harina y el aceite. No se va a secar en tu casa. El aceite va a redimir generaciones. Padre, tócale en el nombre de Jesús. Escúchame lo que te voy a decir. Dice que llenaron las vasijas. Le pagaron. Y quedó con una compañía de aceite. De generaciones en generaciones. La opción es generacional. La opción es para tus hijos. Y para los hijos de tus hijos. Y para los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Qué les va a acelerar? ¿Una cuenta en el banco? ¿Una carrera? Está bien. Todos mis hijos estudian una carrera. El más grande se recibió. El del medio sigue estudiando. Porque le gusta todo eso de las fotografías y todo eso. Pero es un pilar en la iglesia. La niña está estudiando. Diseño y imagen. Que es la que siempre me va a traer a mí como chavo ruco. Que hace poco la pidieron para un video clip. Con peso pluma. Oiga compa. ¿Qué le parece esa rola? Y mi hija dijo no. Yo no voy a servir a ese dios. ¿Sí sabías todo esto? ¿Sí saben quién es peso pluma? Canto horrible. Yo no sé qué le ven. Y mi hija dijo no. Porque si usted ve a mi hija. Es un modelo de mujer. Pero mi hija tiene el modelo de Jesús metido en su corazón. Yo digo que los jóvenes pueden entregar una carrera. Pero lo que le puedes heredar a tus hijos. Es que yo todavía recuerdo. Por eso cuando tu esposa me suelta la palabra. A mí me quebró. Porque yo miré imágenes. La fe produce imágenes mentales. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve físicamente. Pero lo ves espiritualmente. Y siempre que yo oraba. Cuando él estaba niño. Porque sigo orando ahora. Pero yo estoy grande. Se me metía entre las piernas. Y ahí quedaba dormido. Y es el que tiene el llamado. Y es el que va a aportar el manto. Pero lo que yo le puedo heredar a mi hijo. Es la unción del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Porque la unción. Es la manifestación. De la presencia de Dios. Dios es primero. Ella pide consejo. Él pide consejo. A gente que no ora. Tú vienes y pides consejo. A un rebelde de la iglesia. Y te va a hacer que te vayas. Pide consejo a un herido. Y te va a meter su herida. Nosotros los pastores. Desde que nos vemos entrando por la puerta. Sabemos como viene. Yo te oigo hablar. Y sé con quien te juntaste. Desde el momento en el que te paras a hablar conmigo. Y yo digo. Este ya anda con él. Anda con la chiva loca esta. Ya la escucho hablar. Y hablan las mismas palabras. Te dicen los mismos conceptos. Tienen los mismos sueños. Dicen que Dios les habló lo mismo. Digo mentira del diablo. A ti no te habló Dios. A ti te habló el diablo. Pide consejo a gente fría. Te va a decir. No te fanatices. ¿Para qué te quieren en la iglesia todos los días? Son muchas horas las que pasas ahí. Nomás haz como que cumples. Tú haces como que cumples. Y Dios hace como que te oye. Tú haces como que sirves. Y Dios hace como que te bendice. Pero no te bendice. Tú haces como que eres fiel. Pero no eres fiel. Porque a los fieles.